He querido escribir un poema de amor, un claro vastísimo poema de amor. Durante muchos días con sus ojos de lince, noches he querido escribir este amor, sus melódicas piernas y sus labios encendidos, y su pecho sosegado, elocuente, cadencioso que he custodiado, celoso por supuesto. Sin otras concesiones que no fueran las de la pasión más desordenada. Siempre a través de anhelos y del ceremonioso espíritu, he querido extraer un poema del constante poema de amor sucesivo, pero lo interrumpían esos poetas agónicos. Y hasta el olvido en que arderá el deseo trasunto de nosotros sin historia. Te dirá en toda piedra y en el blanco que funde el sol eterno de los cuerpos, cuerpos resueltos de unidad. Cuánto a mi amor te quería sin fin y te tenía, y te quería, como quieren los astros silenciosos, y el diamante de arcilla que quemamos. Música Música Gracias por ver el video.